Por décima ocasión, la Feria de las Culturas Amigas regresa a la Ciudad de México con la temática del diseño en el marco de Capital Mundial del Diseño CDMX 2018. Con la participación de más de 80 países, el evento multicultural tendrá como invitado a China. Entre coloridos stands y música típica de cada nación, los visitantes harán un viaje alrededor del mundo en donde conocerán distintas culturas, así como un acercamiento a la cocina internacional en el pabellón gastronómico ubicado en la Plaza de Santo Domingo. Es mi primera vez aquí, me gustó mucho venir aquí, ¿por qué? Porque más que nada no conozco muchas cosas del mundo, entonces nos traen un poquito a nuestro país y para conocerlos igual, tomar sus fotos y pasarla bien un ratito. Los países que más me gustan es Egipto, China, Alemania, me encanta Brasil. Las actividades de la Feria Internacional de las Culturas Amigas estarán hasta el 29 de abril en el Zócalo de la Ciudad de México. ¡Caliente Chaca Chaca! ¡Buenísima Chaca Chaca! Con información e imágenes de Isaac Castruita y Alberto Rodríguez, Notimex.